Hey, fui yo y andé, el de la aventura de aquella noche, lo saben bien, que aunque lo niegue tú me conoces, acércate, acuérdate, del hombre que te hizo suspirar, quiso reír, te hizo llorar, y te puso a bellaquear, tu cuerpo y mi cuerpo piden más. Y te puso a bellaquear, tu cuerpo y mi cuerpo piden más. Llegó tu pistolero, le volteaste la vispero, déjame la verte el trasero, dale a mi un jiqui en el mollero, si no me das un canto me voy mal pudero. Llegó tu pistolera, guerrera, fiera vaquera, déjame fregarte la trastera, vamos a hacerlo al lado de la nevera, en la bañera, en la litera y en la escalera, tú no eres una cualquiera, pero hoy compórtame como una ramera, grita tú a mi nombre que soy el hombre. Que te puso a bellaquear, tu cuerpo y mi cuerpo piden más. Que te puso a bellaquear, tu cuerpo y mi cuerpo piden más. Esta noche es inevitable, yo quiero darte cable, trago estable a tu cuerpo saludable, mira por esa boca señorita hable, y tomarle, te voy a sacar con el sabre. Raca, flaca, tú comes espinaca, hazlo conmigo en la butaca, no tengas miedo, yo no aguanto con melaca. Siéntate conmigo en la butaca, fumémonos un tabaco, chulita, acuérdate de mi macaco, acuérdate del fraco del bellaco. Que te puso a bellaquear, tu cuerpo y mi cuerpo piden más. Que te puso a bellaquear, tu cuerpo y mi cuerpo piden más. Looney Tunes, más flow. Wisin y Yandel, Wisin y Yandel, Wisin y Yandel, y adiante, otra más. Looney, son cien mil copias obligados. Yandel, Yandel, con calma pa' que no lloren, esto sí es más flow. Looney, otro palo.